Existe un animalito, pequeñito, 25 centímetros de largo aproximadamente, uno de los mamíferos carnívoros más pequeños del mundo. Se encuentra en Europa, Asia y Norteamérica. Este es el armiño. Es un animalito sumamente veloz, intrépido, ágil y rápido. En las regiones frías y épocas frías del año, este animalito cobra un color sumamente blanco, blanquísimo, por lo que es buscado por cazadores para la fabricación de abrigos. He leído en varios lugares una característica muy peculiar, una virtud en estos animales, que es una gran enseñanza para nosotros como iglesia de Dios. Y es que este animalito, con ese color tan extremadamente blanco, no le gusta manchar su pelaje. Los cazadores saben que no le gusta mancharse, por lo que colocan brea y lodo alrededor de su casita. Cuando el armiño va escapando y hay a ese lodo, se detiene y se deja atrapar. Escucha esto, prefiere morir antes que mancharse. ¡Qué gran ejemplo para nosotros! Nosotros, que ya nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya fuimos lavados, pero debemos velar y mantener nuestras vestiduras limpias y blancas. Esa pureza debemos guardarla. Y nunca revolcarnos en el pecado y la maldad de donde fuimos rescatados. Por eso la Biblia dice en 1 Timoteo 5.22 ¡Consérvate puro! Estamos rodeados de inmundicia. Pero Dios nos dice en Ecclesiastes 9.8 ¡En todo tiempo sean blancos tus vestidos! Hoy hay muchos que solo juegan a una religión pero siguen practicando el pecado en oculto. No importa dónde estés con quiénes estés ¿A qué hora? En todo tiempo debemos guardar nuestro corazón. Apocalipsis 3.4 dice la palabra de Dios pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas son pocos pero que Dios nos conceda a ti y a mí un corazón que aborrezca el pecado un corazón y una vida que no desee mancharse por nada ni por nadie que no olvidemos esta lección de este pequeño animalito y que no olvidemos que el pecado no es juguete nos mancha y nos aparta de Dios está escrito en la palabra que sin santidad nadie verá al Señor mí no es morir así como rinCC